Hola mi lindura como estan aqui yo miren ya llena de cajas aqui en mi carro amigas que voy hacia mi casa a recoger ya las llaves las nuevas llaves de la casa de mi nueva casa en la ciudad de isperia asi es que ya les voy a enseñar a ustedes un poquito del tour de mi casa pero bueno amigas aqui estamos ya mis linduras mis guerreros donde andan mis hombres este solo para notificarles que estoy bien contenta hoy es un dia muy especial porque voy a recoger las llaves de mi nueva casa y bueno como no soy mujer que no se perder tiempo aqui ya llevo algunas pequeñas cajas en mi carro este llevo la imagen de la virgencita maria que no quiero que me la vayan a romper a la hora del cambio asi es que lo primero que llevo voy cuidando a mi santisima madre maria aqui la llevo atras bien envueltita para que no me la vayan a quebrar pero bueno es un dia especial hoy recojo las llaves de mi casa y estoy bien contenta asi es que ya les voy a mostrar a ustedes un poquito del tour estoy bien desvelada si me pueden ver mis ojos este no pude dormir anoche de la emoción de ayer que me dijeron que ya bueno que ya estaba este recojo mis llaves hoy asi es que mejores este ya pronto les enseño el tour de mi casa asi es que bye 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 many will Miren, les voy a dar un tour de la nueva casa que hemos comprado, yo y mi esposo, y esta es nuestra nueva casa, aquí, en la ciudad de Hisperia, este es nuestro portón, privado, automático, que se abre automático, y bueno, aquí tenemos todo mi, nuestra yarda de enfrente, miren, todo bien. Bien hecho, aquí está mi esposo, tenemos un muy bonito diseño de nuestra yarda, a mi zacate le hace falta un poquito de agua, también a todas estas flores, que me imagino que cuando es la temporada han de estar bien hermosas, pero bueno, miren, esta es la entrada alimentada, y bueno, con muy poco zacate, pero está bien para tener un mantenimiento bien y limpio, y bueno, vamos a entrar aquí, a nuestra casa. Bienvenidos a nuestra casa, amigos, ya me la han entregado, miren que hermosos pisos tengo, que hermoso piso tengo, y bueno, esta es mi entrada, mi sala, como pueden ver, mi chimenea, verdad, este es el tour de mi casa, que les estoy dando, la vamos a mueblar, y bueno, les voy a llevar por aquí. Un poquito para que vean, parece que aquí es donde va mi comedor, miren, creo que aquí es donde ve el comedor, y bueno, allá tengo el pasillo para recámaras, y esta es una doble puerta, para salir a cerrarla, y bueno, aquí, esta puerta que acabo de cerrar, amigas, se las voy a enseñar, viene siendo la lavadora y la secadora, así como ustedes pueden ver, este, aquí es, y bueno, nos falta empezar a, pues a moverlo, ¿no?, a traer todo, pero miren, este es, este es mi cocina, aquí es donde va a ir mi, mi hialera, y bueno, esta es toda la cocina que tenemos, a ver cómo les gusta a ustedes, a mí me encantó, miren aquí, qué bonito relajamiento, cuando esté lavando mis trastes, voy a tener esta hermosa vista para atrás, para mi yarda, y bueno, aquí tengo mis, mis gabinetes, miren qué hermoso está, y algo que me gustó fue este diseño que le pusieron atrás, y creo que en la noche esto tiene luces, a ver, déjenme ver si tiene luces, ese no es, parece que yo en la noche di luces, que se prendía, todavía no sé dónde está, amigas, pero ya lo voy a encontrar, y bueno, por lo pronto, esta es la parte de mi cocina, ¿qué les parece?, ¿eh?, y bueno, aquí no sé qué voy a poner, pero seguro que voy a poner algo, bueno, me sobra ese espacio de aquí, no sé por qué la dejaron ahí tan cortita, pero bueno, miren mi chimenea, qué hermosa está, miren qué hermosa, y bueno, vamos a entrar a las recámaras, amigas, miren qué bonitas están, este es el pasillo, esta casa se compone de tres recámaras, miren, esta es una de ellas, una, una size mediana, me gustó mucho, que no es muy grande, y está muy bonita, aquí tengo un sistema de cámaras, que está ahorita pitando, porque, este, tengo que ponerle un código, que no me lo sé, pero bueno, esta es parte de, y mis, mis, ¿cómo se dice?, estas son, miren qué bonitas, son de madera mis blinds, ¿verdad?, mis cortineros, no sé cómo se dicen, yo le digo en inglés blinds, y que esto les muestra la parte del frente de la casa, y tiene puertas, este, que son, en contra del, del, ¿cómo se dice?, de lo caliente o helado, que protege y mantiene toda la temperatura dentro de la casa, y bueno, vamos a entrar a uno de los baños, miren, a ver, ¿cómo están los baños?, aquí está, bueno, como ven, vamos a tenerle que ir a comprar las cortinas, lo que me gustó fue esto, miren nomás, mujeres, eh, aquí me va a caer agua cierta y siniestra, que tan hermoso bañarse aquí, bueno, miren lo que me han dejado también aquí de, de adorno, que hermoso frame, parece de, tercera dimensión, porque tiene vidrio, que hermoso está, y bueno, miren, amigas, ¿qué les parece?, eh, con doble vidrio aquí, muy bonito, con mis cajones, muy hermoso, y bueno, seguimos hacia el siguiente, a la siguiente recámara, que también, como pueden ver, es lo mismo, el mismo tipo de, el mismo tipo de ventanas, que me gusta, opcional, miren, a este es el closet, le vamos a poner las, las, ¿cómo se llaman?, las puertas, las tenemos en el garage, me las tienen que venir a instalar, pero bueno, hasta aquí, estas son dos recámaras, y las voy a llevar a mi recámara, miren, esta va a ser mi recámara, miren que bonita está, ¿qué les parece?, miren mi closet, este viene siendo mi closet, miren que bonito, me lo hicieron, y le pusieron, me gustó esto, para poner todos los zapatos, y todo lo que sea, chico y grande, aquí, me gusta mucho este tipo de, de puertas, que se jalan, y se cierran, muy fácilmente, miren nomás, ¿qué les parece?, eh, esta es, mi recámara, y por supuesto, mi baño, miren que bonito está el baño, déjenme ver, miren que hermoso, que bonito detalle, miren que hermoso detalle, de mi baño, esta pieza hermosísima, que me encantó, y miren que hermoso está también, hay que comprarle cortinas, a mi baño, igual, miren que hermosa regadera tengo, y pues acá tengo otro closet, que este closet va a ser el de mi esposo, jajajaja, este va a ser el de mi esposo, mujeres, el mío es el más grande, pero miren nomás que hermoso está, ¿qué les parece?, este va a ser el closet de mi esposo, pero por lo pronto, ¿qué les parece?, este es el baño de mi recámara, y bueno, amigas, ahora hay que empezar a traer los muebles, y también mi recámara, miren nomás que hermosa, tengo una linda vista para atrás, para mi yarda, y yo sé que todos ustedes posiblemente, quieren mirar mi yarda, y bueno, vamos a empezar, se las estoy enseñando vacías, para que ustedes la miren, como está, y lo que me gustó son los pisos, amigas, miren que lindos, fácil del mantenimiento, fácil de limpiarlos, y eso de las alfombras, que a veces le da a uno mucha alergia, para las personas que no nos gusta tanto la alfombra, bueno, aquí está, miren nomás el flojo de mi esposo, mujeres, ¿eh?, ¿qué les parece?, aquí ya me lo encontré tirado descansando, ¿eh?, ¿te gustó la casa?, sí, mucho, ¿qué les parece?, ahora sí, amigas, todas quieren ver mi yarda, ¿verdad?, miren que bonita, que bonita lámpara me dejaron, bueno, y como yo sé que todos ustedes quieren ver mi yarda, bueno, vamos a ver, ¡uh!, préstame la llave, Marco, ¿está abierto?, no, le tienes, le cerré con llave, a ver mujeres, ya les enseño ahorita, esa, una que está solita, les voy a enseñar que, a ver, ábrame, ¿qué les parece, mujeres?, ¿eh?, está bien fresco aquí adentro, y aquí en la ciudad de Histeria, regularmente siempre hay mucho, hay mucho aire, bueno, miren, también les voy a enseñar que tengo aquí para los perritos, si tuviera yo un perrito, por allí se mete y se sale, pero bueno, amigas, miren, vamos a salir a mi yarda, a ver si aquí les puedo ver, y miren, este es mi porche, miren, miren qué hermoso está, miren qué bonito para poner tantas flores de aquel lado, de allá, miren qué hermoso está, allí pienso poner algún limón, como siempre, nosotros las hispanas nos gusta tener limones, aguacates y todo eso, bueno, aquí es parte donde voy a grabar, miren qué hermoso lugar para empezar a grabar, y bueno, este es mi porche, hermoso, con una entrada por allá, para el parqueadero, para cuando tenga mi, mi, cómo le llamamos, mi RV, verdad, mi bus para andar de viaje, miren nomás qué hermoso está, aquí tengo la separación. Para salir de este lado, y poder, poderles enseñar esta maravillosa yarda que tengo, que miren qué bonita está, parece un pequeño paraíso, miren nomás qué hermosa, qué les parece amigas, espero su comentario, con muchos sacrificios se ha logrado estos amigas, no tienen ustedes una idea, lo que me costó la adquisición de esta propiedad, pero al fin, creo que valió la pena la espera, el estrés que me llevé, y bueno, aquí tengo amigas, miren, aquí donde se acaba mi caminito, me lleva, donde voy a poner unas dos, tres sillas aquí, para venir aquí a hacer una alborada, una lumbre, y comernos, este, hacernos unos a, cómo se llama, unos bombones, no, pero miren qué hermoso está aquí, mi pequeño paraíso, miren nomás qué hermoso amigas, miren, qué les parece, me falta, esta es la parte de atrás de mi casa, como pueden ver, me falta aquí, terminar de ponerle más, más flores hermosas, pero bueno, hasta aquí, qué les va pareciendo, ya ustedes los voy a dejar para que me dejen en su opinión, y déjenme decirles que aquí, tengo este hermosísimo casita, verdad, para alzar cosas, parece que esta casa es como 20 por 20, y bueno, esta se puso aquí, se sentó aquí, y está hermosísima, por allá tengo otra entrada, y pues por aquí también tengo esta entradita, miren, hola amigos, cómo están, aquí les saluda, saludándolo a la señora Leti, solo para decirles que qué les pareció el tour de mi nueva casa, eh, si te gustó, dame like, suscríbete a mi canal, para que sigas sabiendo cómo voy a ir decorando poco a poco mi casa, así es que si te gustó, dame like, y recuerden que me muevo a la ciudad Disperia, California, ay Dios mío, desvelar estado a mujeres, porque he estado muy contenta que ya me voy, bueno, no me voy ahorita, me voy a ir muy pronto, porque, este, necesito preparar la mudanza, abrirlos a todos los servicios, pero recuerda que suscríbete a mi canal para que sigas sabiendo que es más, te veo a la próxima, hasta luego, bye bye. Adiós. 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 Adiós.